Estimados aquí presentes, buenas noches y bienvenidos a este acontecer que será una fiesta. Ustedes, testigos y partícipes mudos, presenciaron vivando con mímicas mi ejecución. Y el fin de la era, los cargos, ociosidad, desacato, hechicería, telivio lunático, alucidosis, promiscuidad, yo, la puta bruja, voy a arder. Nosotros hemos tratado de ampliar la mirada en relación a la locura, retomar una faceta más mística, ampliar lo que es actualmente el enfoque médico en relación a la locura. Entonces, jugamos mucho con el simbolismo de figuras místicas, religiosas. La obra parte de una experiencia en el Hospital Colonia Santa María, donde yo trabajé como médica residente, pero bueno, ese fue como el puntapié. Después la experiencia, como les comentaba, vivencial se debe convertir en experiencia estética. Ambas son actrices y además tienen profesiones que la conectan con lo humano. Una es médica y la otra docente. Codirigen una obra que se estrenará el sábado bajo el título Santa María. Tiene un objetivo estético, pero otro que lo trasciende. Que sería un poco romper con cierta mistificación que hay en la sociedad, como de la locura, como algo extraño, algo ajeno, algo que está fuera o encerrado en un manicomio, sino como abrir esa puerta y decir la locura es algo con lo que convivimos diariamente, que es parte de nuestra realidad también. La locura quizás no sea una ajenidad, sino un algo que de un modo u otro nos atraviesa a todos. Quizás todos estamos un poco empapados en el barro o en las aguas de la locura, ¿no? Entonces, a lo mejor es necesario que vean la obra para poder reflexionar al respecto. Luego de este sábado 16, Santa María, realizada por Espacio 351, podrá verse el 30 de septiembre y todos los sábados de octubre y noviembre a las 22 horas, en la sala de Félix Robben Ferreira 2938, en Alto Alberdi.